Bien amigos de Venezolana Televisión, buenas noches una vez que culminada la cadena del señor Presidente de la República Hugo Chávez Frías esta es la garabía que queda cuando el Presidente de la República entonces se les ratificó el triunfo de la democracia venezolana un triunfo que para él, lo que para él consideró que es algo bien importante, bien democrático para el mundo las personas siguen acá, están acá desde las 3 y media de la tarde concentrándose entonces para demostrarle al Presidente y al mundo lo de acuerdo que están con este proceso el Presidente de la República lo dejó bien claro vamos a referéndum revocatorio y esto va a servir para demostrar entonces el crecimiento y la creación de conciencia que se está dando en nuestro país una conciencia bien importante acerca de lo que es pueblo acerca de lo que es democracia y acerca de lo que es democracia participativa donde todos tenemos derechos de opinar y acerca de nuestros mandatarios el Presidente de la República hizo un llamado también a la oposición para que entonces respetemos los lineamientos que se están dando un nuevo proceso de democracia, un nuevo proceso de independencia popular donde también hizo un llamado a los agentes de oposición diciéndoles que entonces de una u otra manera se queden atrás lo que serían los golpes las guarimbas y todos aquellos problemas que van en contra del desarrollo popular acá está la gente entonces apoyando al Presidente una vez que culminaba la cadena nosotros vamos a conversar con las personas que están acá la noche de hoy con el apoyo al Presidente Señora amigos yo no hago un llamado a todos los compatriotas que escuchemos a nuestro comandante porque nuestro comandante nos está llamando a que le demostremos a esta cuerda de escuálido de que todos somos de que eres el Presidente desde el principio que ha dado el CNE y hasta hacer el llamado a todos los compatriotas que ahora trabajemos para que en el referente revocatorio le demos un revocatorio a esos de cuatro que parieron recoger pichas dos millones y quinientas en un solo día y sin nosotros haber votado ¿sabes? el Presidente de otra manera el Presidente podría sentirse triste ¿te sientes triste en este momento? yo me siento feliz me siento alegre porque creo que otro 11 de abril donde se quitaron las máscaras se quitaron las máscaras el país flores se quitaron las máscaras el pueblo veo una zapatra que lo que quieren es darle al país a los que no tienen poder a los pobres a los que ellos siempre han tirado para la basura bien son las 9.27 minutos estamos viendo a través de la pantalla de Venezuela de Televisión luego del discurso magistral que ofreciera el ciudadano Presidente de la República Hugo Chávez Frías en cadena nacional donde él decía que hay que tomarlo como una victoria de esta experiencia de nuestra Constitución democrática y protagónica y que así lo asumamos como una victoria ahí vemos en este momento el Presidente de la República dirigiéndose y saludando a toda esa gran concentración que está reunida a lo largo y ancho de la Avenida Lecuna justamente en la gran terima presidencial donde lo abordan todos sus compañeros su gabinete y por supuesto un pueblo que todavía lo sigue y lo ama y cree en este proceso revolucionario por supuesto nosotros estamos a las puertas del Palacio de Miraflores donde luego de este mensaje en cadena nacional de radio y televisión el Presidente de la República Hugo Chávez Frías ha decidido acercarse a saludar al pueblo que se concentró desde tempranas horas de la tarde acá a las puertas del Palacio de Miraflores el Presidente de la República ha dicho en su mensaje en cadena nacional de radio y televisión que a partir de hoy comienza la batalla de la victoria de Santa Inés y aunque el Consejo Nacional Electoral no ha emitido resultados totales y definitivos en cuanto a la consulta del referéndum revocatorio presidencial el jefe de Estado venezolano está firmemente convencido cree pues que esta consulta popular podría realizarse en un lapso aproximado de dos meses es por eso que a partir de hoy se ha declarado en campaña en victoria hacia el referéndum revocatorio presidencial en su mensaje recordemos que el Presidente de la República ha dicho que él no es el tirano como muchos lo han hecho creer habló de el árbitro electoral respeta los resultados del Consejo Nacional Electoral también ha calificado como una victoria los nueve diputados de la oposición que van a ser revocados también en unas aunque son cifras preliminares hay una clara tendencia hacia el referéndum revocatorio presidencial el jefe de Estado cree que esta tendencia pues no se vaya a revertir sin embargo es un porcentaje que debe ser evaluado el Presidente de la República ha decidido entonces venir hasta acá a saludar a esta multitud que se ha concentrado a las puertas del Palacio de Miraflores habló de cómo también un poco las estrategias de cómo se van a preparar hacia lo que es el referéndum revocatorio presidencial y en este sentido el Presidente de la República está seguro pues que se tratará de una nueva victoria unas nuevas elecciones a ganar recordó que ha ganado la batalla en seis siete procesos electorales y que esta será la octava victoria del Presidente de la República este referéndum revocatorio presidencial cree que van al referéndum revocatorio presidencial con un sentimiento de victoria nacional y también hizo una vez más una exhortación a la oposición a respetar a las instituciones a respetar al poder electoral vamos a escuchar al Presidente de la República Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor abajo cadenas abajo cadenas gritaba el Señor gritaba el Señor y el pobre en su choza libertad pidió a este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó a este santo a este santo a este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó el vil egoísmo que otra vez triunfó fuerte gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó arriba la ley respetando la virtud y honor gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor gritemos con brío gritemos con brío muera la opresión muera la opresión compatriotas fieles la fuerza es la unión y desde el empírio el supremo autor un sublime aliento al pueblo infundió y desde el empírio y desde el empírio el supremo autor un sublime aliento al pueblo infundió un sublime aliento al pueblo infundió arriba gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor unida unida con lazos unida con lazos que el cielo formó que el cielo formó la América toda existe en nación y si el despotismo levanta la voz seguid el ejemplo que caracas dio y si el despotismo y si el despotismo levanta la voz seguid el ejemplo que caracas dio seguid el ejemplo que caracas dio viva gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor viva venezuela viva el pueblo bolivariano que viva la constitución bolivariana que viva la revolución noche de luna llena miren como está la luna llena que linda la luna llena oigan bien me acaban de entregar el salmo 112 y lo voy a leer el justo será siempre recordado ciertamente nunca fracasará su corazón estará seguro no tendrá temor y al final verá derrotados a sus adversarios esa es palabra de dios el justo no tiene temor de nada el justo no tiene temor de nadie ya yo hablé no voy a hablar más solo venía agradecerles que hayan venido aquí a todos todos ustedes esta tarde y esta noche y aprovechar para convocarlos a todos e invitarlos a todos este próximo domingo a la gran manifestación popular bolivariana rumbo a la avenida bolívar mañana es viernes no sábado el domingo por otra parte quiero condenar y pedir a todos que condenemos cualquier hecho de violencia venga de donde venga el camino no es la violencia el camino es la paz hoy es un día en que triunfa la paz contra la violencia contra los violentos es un triunfo de la constitución contra los que pretendieron enterrarla es un triunfo de la patria por eso a mi me preguntaban hace poco después que el CNE anunció las cifras preliminares pero que casi seguro terminarán siendo las cifras definitivas que si yo me sentía derrotado derrotado yo como voy a estar derrotado si todavía no he batallado a partir de hoy me declaro en batalla a partir de hoy comienza la batalla apenas comienza y a la oposición venezolana bueno bienvenidos a la batalla desplieguense en batalla porque nos vemos en Santa Inés nos vemos el día del referéndum revocatorio y así como le hemos ganado siete elecciones consecutivas le ganaremos una elección más llamo a todos los partidos políticos de la revolución los movimientos sociales a que ahora más que nunca fortalezcamos la unidad revolucionaria la conciencia popular la unidad de todos los sectores bolivarianos para ir como un solo hombre como una sola mujer a la gran batalla del referéndum revocatorio del próximo mes de agosto comenzó la batalla vamos unidos a la victoria un abrazo un beso un compromiso y una vida buenas noches hermanas y hermanos muy breve el mensaje del presidente de la república Hugo Chávez un día acá donde ha ratificado pues que ha comenzado la batalla de Santa Inés así como lo ha denominado esta nueva victoria que prevé obtendrá una nueva consulta popular en dos meses también ha llamado a la unidad de todas las fuerzas políticas que le apoyan eso ha sido un poco lo nuevo que ha destacado en sus palabras el primer mandatario nacional al acercarse hasta acá hasta la tarima ubicada a las puertas del palacio de Miraflores dijo que vino pues precisamente a cumplir con el pueblo que estaba aquí a las puertas del palacio de Miraflores y que clamaba su presencia el presidente de la república recordemos que ha dicho en cadena nacional que llama a la oposición a respetar las instituciones a ir a este referente un revocatorio presidencial pero respetando las instituciones ha destacado la actitud de la oposición al aceptar esta constitución en el sentido que ya han dejado a un lado el camino del golpismo y el terrorismo y que ahora se afianzan hacia el camino democrático hacia el camino que establece la constitución nacional y con el hecho de poner en práctica esta figura novedosa como lo es el referente un revocatorio que es parte de la democracia participativa la democracia protagónica que establece la constitución nacional de 1999 muy bien nosotros ya entonces el presidente de la república ha salido aquí y por los momentos en los que despedimos esta transfunción especial volvemos nuevamente a nuestra programación en los ruidos y aquí me quedo con el madera one more time sabe no se va sabe no se va chávez 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 no se va sube ya esta vez o à sí Sí.